Hola chicos, hoy estamos en el último vídeo con el último reto por ahora del destrozo este diario así que bueno chicos, vamos a ver, tienen el link del vídeo anterior donde hacemos un reto que tenemos que dibujar saliendo del círculo que quedó medio loco la verdad, así que bueno, ahí está, así que bueno, tienen el link en la descripción y también tienen el link del primer vídeo donde hicimos el reto de impregnar con un perfume o con un olor que nos guste así que bueno chicos, vamos a empezar y vamos a hacer este reto, muerde esto, cuidado no te lo traes, dice pero, ay, perdón chicos, se me está cayendo ahí está y bueno chicos, y en el próximo ay, ¿por qué no me veo? ahí está en el próximo vídeo haremos este arranca esta página, guardatela en un bolsillo mete la prenda en el lavarropas o en la lavadora y pegala de nuevo cuando se seque vamos a hacer la próxima, vamos a hacer el siguiente pero hoy nos toca, muerde esto cuidado, no te lo tragues lo dice pero vamos a fijarnos si el siguiente reto tiene algo atrás sí tiene algo atrás así que para ver tendríamos que morder por acá para que podamos ver qué tenemos que hacer así que vamos a ver tendríamos que morder por acá así que, bueno chicos voy a agarrar el celular con la otra mano ahí está que se vea vamos a ver no me veo ahí, por ahí no sé así que bueno chicos vamos a ver vamos a agarrar la hoja y la vamos a morder así que bueno chicos vamos a agarrar ahí está y vamos a morder chicos cuidado no se lo traen si lo hacen no se traen por favor la hoja pero a ver tendríamos que mover por acá así que bueno chicos a la una a las dos y a las tres bueno chicos tuvimos que morder quedó así al final ay no lo quería estirar y lo valía la amistad así que bueno no había que tragarlo chicos así que bueno tenemos este papel así que bueno chicos lo tiramos ahí ¿dónde está la hoja que mordimos? ahí se nos dobló todo el libro chicos ahí está ¿dónde está la hoja que mordimos? a ver cómo quedó quiero ver cómo quedó vamos a ver a ver vamos a buscarla a la hoja a ver que no la vimos yo solo vi cómo mordía estaba por acá acá ay no estaba ahí no chicos ¿dónde está? acá muerde esto cuidado no te lo no chicos si se ve la página siguiente la 17 no pero quedó justo para leer miren miren quedó justito no quedó buenísima chicos así que nos vemos en el próximo video así que nos vemos en el próximo video cuando vamos a hacer más retos así que adiós muah muah no 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 no